¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando hoy estamos, una vez más, revolucionando el mundo. Señoras y señores, ¿dónde están esos aplausos? Mi querido Alex, oye, yo extraño esos aplausos. Ya vienen en camino. Feliz mediodía para todo el mundo. Ya estamos aquí en Revoluciones por Minuto. ¡Uepa! Buenas tardes, bombilla. ¡Bombi! ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡The phone is ringing! ¡Yeah! ¡The phone is ringing! ¡No me llamas ahora, por favor! ¡No me llamas ahora! Oye, you can call me at 407-260-0000, ¿ok? No es celular. Y al 407-260-0000. Bueno, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos a otro sábado más de Revoluciones por Minuto, donde aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con el automovilismo, el que te pone al día, con todo lo que tenga que ver con las motoras, la NASCAR, eventos de fiebre, ¿verdad? En el centro de la Florida y fuera de la Florida. Yesquí, caballo. De todo, de todo se habla aquí. Bueno, señoras y señores, vamos rapidito en el día de hoy. Vamos a continuar hablando de ese gran evento, ¿verdad? Que no paramos de hablar, que es la 25 edición del Panamericano y tenemos muchísimas cosas que decir en el día de hoy. También tenemos, como de costumbre, Bombi, un calendario de evento extraordinario. Muchas cosas. Y que tenemos hoy, pues, las entrevistas con la gente que son noticia, ¿verdad? Que sí, en el día de hoy tengo que decirles rapidito que dentro de unos minutos después de nuestros comerciales, ¿verdad? Tenemos a una gran figura y tenemos una gran conferencia de prensa en el día de hoy. No se lo pueden perder con Charlie Rush Racing, el cual nos va a poner el día con todo lo que tiene que ver con la salud de Gabriel Rodríguez, piloto de la criatura, señoras y señores. Así es que en el día de hoy usted no se lo puede perder. Dentro de unos minutitos le vamos a dar porque este chico, ¿verdad? Está haciendo... Bueno, vamos a ver qué es lo que está haciendo Charlie. Y él está aquí, está allá y se mueve muchísimo. Así que vamos a ver cómo está la salud de Gabriel, ¿verdad? Sí, la criatura. Que tanta gente nos llama, tanta gente nos pregunta. Estamos súper preocupados por la salud de Gabriel Rodríguez. Así es que en el día de hoy vamos a ver dónde estamos. Otra cosita también vamos a... Tenemos también las entrevistas con Pepe Loco. En el día de hoy este hombre controversial de las redes sociales. También tenemos con Rafael Bracero, fíjate que estaba por allá. Sí, tenemos esta gran entrevista, señoras y señores, que les traigo en el día de hoy. Ustedes no se la pueden perder porque es la entrevista que vamos a saber un poquito qué fue lo que sucedió allá arriba en el Panamericano, pero que esta vez cambió la cosa. Yomar Gómez, un aplauso que le vamos a dar también ahí. Ok, oye, se llevó el Quick A. Ok, también vamos a hablar de la pelea, pelea de Pacquiao. Ok, se lo dije. Exactamente. Y vamos a ver las impresiones del público, que el público opinen. Así es que pónganse en sintonía a través del 407-260-0000, pueden llamar. Y estamos a través de dónde, Luis Felipe? Bueno, ahí estamos a través de la 99.5 FM, la 10.30 AM, ¿verdad? Estamos a través de YouTube también. Madda y Turino en Facebook. Facebook y RadioRPM.com. No se les olvide también las aplicaciones. Para todos los dispositivos, encuéntrenos como VivaFM 99.5. Exactamente. Vamos a un corte comercial. Regresamos en breve con Conferencia de Prisa. Charlie Rush. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto, que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal, con su poderosa espuma, limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Advanced Precision Shop, tu mecánico de confianza. Llame a Iván al 407-350-3201, donde se trabaja toda clase de mecánica liviana. Cambio de aceite, suspensión, frenos, alineamiento, aire acondicionado, power coding y mecánica racing por apoyo. Estamos céntricamente localizados en el 951 Amstron Boulevard Suite A, en Kissimmee. Cuando tengas un problema con tu auto, llama a Iván 407-350-3201. Tu mecánico de confianza. Advanced Precision Shop. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. Snake, Snake, Snake. Uy, ¿nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿O dónde vas? Llévate tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados. Revoluciones por Minuto. Oye, tenemos muchísima gente, así que vamos a darle un aplauso a toda esa gente que están en sintonía. Como les prometí, señoras y señores, en el día de hoy tenemos a Charlie Rash Racing, que nos va a contar cómo está el estado de nuestro amigo Gaby Rodríguez, mejor conocido como La Criatura. Y lo tenemos aquí vía telefónica desde Puerto Rico. Un aplauso para Charlie. Adelante, Charlie. Bienvenido a Revoluciones por Minuto. Welcome to the show. Saludos, saludos, Magda. Saludos a todos los muchachos. Saludos a todos los radio oyentes. Y a la gran familia del Deporte de la Aceleración. Gracias por esta oportunidad. Muy buenas tardes. Buenas, buenos, buenos días a todos las 11. Buenos días, buenos días. Sí, son las 11 y 10. Oye, yo también me enredo también así porque nuestro show era tarde, ya es temprano. Bueno, Charlie, cuéntanos un poco. ¿Estás en Puerto Rico al momento? Correcto. Cuéntanos un poco. Ok, Charlie, cuéntanos porque tenemos una gran fanaticada de nuestro amigo Gaby que están al pendiente de cómo está la salud porque sabemos que Gaby tuvo un accidente de motor y ahí se paró todo. Nosotros no sabemos nada, el público no sabe nada y pues como lo discutimos tú y yo ayer, ¿verdad? Que sí, el público tiene el derecho, tiene una gran fanaticada y vamos a saber en el día de hoy. Cuéntanos un poco el estado de nuestro amigo Gaby, pero primero cuando, antes de llegar ahí, ¿cuál es la relación tuya con la criatura, con el señor, con este chico, ¿verdad? Gabriel Rodríguez. Cuéntale al público. Pues mira, la realidad es que el lazo que tenemos Gaby y yo, tanto lo que es fuera y dentro de la pista, pues es un lazo bien fuerte. En cuanto a la amistad se refiere, pues nosotros llevamos una trayectoria, no podemos decir que es muy grande, pequeña, pero a la misma vez inmensa en lo que es amor y poder en cuanto se refiere a amistad. Y pues todo lo que conlleva una relación de amigo lo considero mi hermano. Entiendo que de igual manera así ha sido. Empezamos con las motoras porque corrieron motoras y ahí brincamos al proceso, ¿verdad? De lo que es hoy en día la criatura. Hemos estado, él me dio la oportunidad y hemos estado mano a mano desde el día número uno en ese proyecto. Como ya ustedes saben, pues Gaby fue de bajarse de una motora, se montó en ese vehículo y ahí poco a poco, pues entre los dos, intercambiando ideas, llevándole a mano, tomando las riendas que Gaby me dio, que fue el de Charlie, te vas a encargar de todo lo que tenga que ver con el carro en cuanto a decisiones, cuándo tomamos fuerza, cuándo quitamos, qué momento debemos correr hasta el octavo y así sucesivamente para llevarlo de la mano como lo llevé en lo que fue las motoras como tal. Y así pues hemos llegado, es intenso porque si me pongo a hablar pues, oye, no vamos a parar, pero eso ha sido reducido y realmente pues hasta el sol de donde hemos llegado y también con ayuda de Henry Luciski, que estuvo con nosotros, la persona de A3 Service, que también ha estado con nosotros mano a mano. Ok. Wow, es una relación, una vasta relación. Es un resumen pequeñito. Son más de mano, son mucho más. Ok, a los que vinimos, cuéntanos, porque de verdad, de verdad, yo personalmente me he sentido muy preocupada porque yo tengo un amor por todos los corredores y yo, cuando me dijeron Gaby tuvo un accidente en una motora, a mí me pusieron un susto en el corazón. Y queremos saber el estado, el estado de Gaby, de Gabriel. Gaby, Gaby, sí. Sí, Gaby. Pues mira, lamentablemente, pues como todos saben, sí, nuestro amigo y hermano alrededor tuvo un accidente, una colisión en una motora acá en Puerto Rico. Ok. Lamentablemente, pues sí, el impacto fue fuerte. Él se encuentra todavía en intensivo. Lamentablemente, él le colapsó el pecho, hubo una pequeña inflamación en la cabeza que ya gracias a Dios la controlaron, están disminuyendo. Ya salió del coma. Él estuvo en coma aproximadamente como una semana y media y ya está fuera de la coma, se encuentra sedado. Ok. Bueno, ahora le hicieron hace aproximadamente unos tres días, cuatro días, le hicieron un atracheo, que se encuentra con una atracheoctomía. Pero entre toda la situación, gracias a las oraciones de todas nuestras amistades, corredores, la preocupación de uno y cada uno de ustedes, entiendo que ha llegado y papá Dios ha puesto su mano. Ha sido gota a gota, pero por lo menos yo he podido apreciar la mejoría. Va a ser un proceso un poco tedioso, pero entiendo que con la mano de Dios, ¿verdad? Y las oraciones que todos ustedes disponen, él está en recuperación. Oh my gosh. Bueno, yo te digo una cosa, me he quedado, pero por lo menos ya no está en coma. Sí, estamos mejor, está mejorando. Está mejorando. Esto va a ser un proceso que es lento. Vamos, Tedios es muy lento porque te imaginas, te imaginas, pero con el público, ya lo saben, estábamos bien, bien ansiosos, ¿verdad? De tener comunicación y yo decía, yo te mandé, bueno, yo puse en Facebook a alguien que me pueda decir algo de Charlie, de Gaby, ¿no? Y rápidamente, pues, buscando yo así en los retratos, yo veo que esta persona hasta un beso te dio. It's so cute. It's so cute. Celebrando unos de mis días de cumpleaños. Siempre hemos estado en muchas, ¿verdad? Entre no tan solo lo que es el deporte en la aceleración. Nosotros compartimos prácticamente un 90% de lo que es el día. Él también, pues, tiene su familia, sus hijos, pero siempre tratamos de estar cada minuto, cada momento hablando como hermano. Pues a veces él tiene sus decisiones, yo tengo las mías y vamos a hacer esto y no, vamos a hacer esto. Pero llegamos al final, llegamos a una conclusión y así lo sobrellevamos. Son una familia bien unida para nosotros y siempre lo hemos dicho y lo vamos a sostener en el deporte de aceleración. Lo que permite el que todo se desarrolle y se lleve de la mejor manera es la unión en la familia y la unión entre las amistades. Gaby se destaca en eso. Muchos que los conocen y han podido el carisma que él tiene en cuanto a las personas, su movimiento. Y eso, pues, para nosotros es bien importante. Yo siempre he estado más ocupado en el sentido de que tengo que estar pendiente del vehículo en las pistas, pues, a Charlie lo ven más concentrado en lo que tiene que ser el vehículo. La concentración de Gaby es en poder guiar, ¿verdad? Y obviamente, como todos saben, Gaby todavía para nosotros seguimos siendo novatos porque Gaby de la nada, pues, lograrse montar en ese vehículo y lograr lo poco o lo mucho que ha hecho, pues, como quiera ha sido para nosotros inmensamente grande. Porque de algo que se veía prácticamente imposible, vimos y demostramos que realmente con amor y mucho esfuerzo y carisma se puede lograr. ¡Guau! Claro que sí. O prácticamente tú eres el que toma las decisiones en la criatura. Bueno, ahí yo tomo prácticamente el 80% de las decisiones, tanto como el señor Eric Lusinski, que está obviamente con nosotros, que es parte del equipo. Nosotros estamos completamente full lo que es el vehículo, Gaby Rodríguez, el dueño del vehículo. Pero en cuanto a eso, pues, ya yo ahí entro en esos momentos donde realmente corríanos fuertes, dónde no, cómo íbamos a aplicarlo. Obviamente, en conversación con Lusinski, con Eric. Pero sí, he estado desde cero, estuvimos desde cero, desde que empezamos el proyecto hasta el sol de hoy, mano a mano con Gaby. Qué bien. Mira, Charlie, Charlie, te envían un mensaje, dice, Chihu y Merced, dice, a Gaby tienes un pueblo orando por ti y sabemos que lo vas a lograr muchas bendiciones. Amén, amén, así será. Gracias, gracias. Bueno. Y gracias a toda esa gente que sigue apoyando. ¿Qué te puedo decir? De verdad que, con el permiso, quiero expresarle mi gratitud y darle la gracia a todas esas personas que de una manera u otra han estado en comunicaciones conmigo. Yo sé que, pues, no se me ha sido fácil el poder contestarles a todo el mundo. Yo quisiera, pero, pues, se me aporta verse el teléfono y se me hace, o los mensajes, y se me hace bien difícil el poder contestarles. De esta manera le expreso mis disculpas, pero de igual manera le doy las gracias por ese apoyo, las oraciones que han tenido en continuo, en todo momento. Claro. En cuanto a, verdad, la recuperación de Gaby. Ajá. Y estamos sumamente contentos y agradecidos por ese apoyo, por ese acojo. Yo sé que Gaby va a salir airoso con el favor de Dios, y él mismo le va a entrechar la mano, yo junto con él, a uno y cada uno de ustedes, por haber estado ahí en ese momento que lo necesitó. Ay, qué bonito. Qué bonito, de verdad que... No es fácil, no es fácil. Yo espero tener a Gaby aquí sentado a mi lado, ¿verdad? Y pronto, ¿verdad? Y pues, ya ustedes saben que tienen una casa aquí, y tú en especial, Charlie, también tienes una casa aquí en Revoluciones por Minuto. Y por favor, quiero que así tengamos una conexión ahora que ya me puedes llamar, y sabes a dónde llamar, ¿verdad? Que nos siga comunicando, digamos, todo el tiempo, ¿verdad? Que nos llames y me diga cómo va la mejoría de nuestro amigo Gaby, porque verdaderamente lo queremos, lo apoyamos, y aquí estamos a la orden para cualquier cosa, ¿ok? Así tienen mi compromiso en cuanto a eso, así será, y nuevamente les doy las gracias, ¿verdad? Porque ustedes llevan y desarrollan, inculcan el deporte, la aceleración, lo llevan a oídos y a visión de mucha gente que siempre están al pendiente, que no tal vez tienen la comunicación o los números, como usted dice, para poder comunicarse, pero a través de ustedes, todo esto llega y llega a los oídos y a las manos adecuadas, y estamos sumamente agradecidos por ese trabajo que ustedes día a día, ¿verdad? Es su cometido, y estamos bien agradecidos, y le expreso por parte de Gabriel y de mí, las gracias por esas iniciativas y ese proyecto que llevan. Gracias, gracias. Son 17 años aquí en el aire, que no es fácil, ¿verdad? He visto muchísimas cosas, y he visto muchos amigos ir y venir, ¿ok? So, por eso mismo estamos al pendiente de Gaby, sé que Dios va a poner su mano y que él se va a recuperar pronto. Así es que, bueno, bendiciones para ti, que estás haciendo un trabajo, oye, tremendo, y que estás al lado siempre de Gaby, y te queremos muchísimo, y ya tienes un compromiso aquí con Revoluciones por Minuto y con el pueblo, ¿verdad que sí? Para saber el estado de nuestro amigo, de nuestro amigo Gaby, ¿ok? Así que muchísimas gracias, despídete, así que despídete de toda esa fanaticada tuya y de Gaby. Gracias, gracias, y a todos, un abrazo a uno y a cada uno de nuestros fanáticos, personas siempre allegadas, y los que han estado al pendiente, agradecidos, que tengan un hermoso día, y se les agradece de parte de la familia Rodríguez, la familia y el team La Criatura. Así que tengan un excelente día, y gracias, un abrazo, y Dios los bendiga a todos. Un abrazo para ti, un beso para ti, toda tu familia, y especialmente para la familia de Gaby, ¿verdad? Que están pasando por este trago, pero que él va a salir adelante, que no pierdan las esperanzas, y que Dios siempre está con nosotros. No es fácil, para adelante. Gracias, que tengan un excelente día. Gracias, Charly. Bueno, un abrazo fuerte, Charly. Ok, bueno, ese fue, como les prometí, conferencia de prensa directamente desde Puerto Rico, hablándonos del estado de nuestro amigo Gaby Rodríguez, piloto de La Criatura, y está mejorando. Así que, gracias, señor. Dios es grande. Muchísimas gracias a toda esa fanaticada que está ahí en Facebook, y que se mantienen en sintonía, escuchando y mandándole las buenas vibras a nuestro amigo Gaby. Bueno, y ahora, el momento culminante ha llegado, pero queremos algo, queremos... Alice, queremos algo, queremos algo extraordinario. ¿Tienes algo por ahí para coger esta llamada? Sí, ¿lo tienes? Vamos a esperar que nuestro amigo, el director de los... Que me ponga algo ahí que solamente él sabe, él sabe, él sabe. ¿Qué fondillo ni fondillito musical? No, 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 no. Ahí viene, épala, ahí está. Mira eso, guau. Estilo... ¿Quién es? Big 21. Tenemos a Yomar Gómez. Si no se nos ha ido de la línea, adelante, estás en el aire. Buenos días, Yomar. ¿Cómo te encuentras? Buen día, buen día. ¡Uh, un aplauso! Oye, me imagino que todavía estás con los dientes fríos. Fueron 260, ¿verdad? ¡Wow! Dios mío. Oye, niño. Tú ibas... Cuidado con los arrecifes. Bueno, bueno, bueno. Ganador, cuéntanos. Vamos a comenzar primero cómo llegaron ustedes allí. Llegaron bien temprano en la semana, ¿verdad que sí? Al evento de las Panamericanas, que es un evento tan concurrido por tantos hispanos, ¿verdad que sí? Y es el evento donde verdaderamente ahí se distingue y ahí gana, pues, ¿quién gana? Pues el mejor, ¿verdad que sí? Bueno, te llevas el... Ey, cuéntanos, ¿a qué día llegaron ustedes allá a Atcony, Jersey? Llegamos el jueves, llegamos allá a... Oye, bien confiados. A la policía de la pista. ¡Wow! ¡Qué confiados! Ajá, llegan el jueves. Cuéntanos cómo fue eso. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Tuvieron...? Este, nada, nos dimos cita al evento, pues, como todos saben, no fue nada fácil porque, pues, el cambio de temperatura del mes y medio anterior a la que nosotros fuimos, pues, fue un factor clave. Ajá, ok. Tuvimos que, pues, trabajar con la máquina prácticamente todo el weekend, con... Bregamos con lo que pudimos hacer y gracias a eso, al equipo de trabajo y lo que se pudo hacer y un poco de suerte, pues, logramos ganar. ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué tremendo! Bueno, cuéntanos un poquito acerca del Big 21 porque sabemos que esto es un carro que ha llegado. Sí. Estaba escondido. Llegó y ganó. Cuéntanos. Tengo al dueño del carro llamándome. ¡Oh, sí! Ok, ok. Bueno, si nos puedes poner en... Mira, a ver... Mira, a ver... Ok, bueno, claro que sí. Ahí está haciendo el... Ahí está haciendo el traspaso. El traspaso, sí. Se está haciendo el traspaso ahora. Así que vamos a ver. Bueno, seguimos hablando porque, oye, hoy tenemos un día que vamos a estar sumamente conectados, verdaderamente. Estamos aquí, estamos aquí. Hello, hello, hello. ¿Cómo llegamos? Estamos en vivo. Ok, bueno. Buenas tardes. Están a través de Revoluciones por Minuto. Ok. Y, ¿cómo... Su nombre, por favor. Estamos hablando... Mi nombre es Tato González. ¡Tato González! Un aplauso para Tato González. ¡Uepa! Vamos a preguntarle a Don Tato, ¿verdad que sí? ¿De dónde sale el Big 21? Porque, primeramente, Big 21, el 21, ese nombre. ¿De dónde sale el nombre del Big 21? Y le vamos a preguntar a qué es mejor que preguntarle al dueño del auto. Bueno, acuérdense que nosotros, nosotros somos podericos y estamos bien orgullosos de ese gran ícono que nos representó. Tanto en el parque de pelotas y también en su vida personal, ayudando a gente, el gran Roberto Clemente. ¡Wow! 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 Y gracias a eso le pusimos el nombre, el número, el número del Big 21. ¡Wow! ¡Wow! Para el que no lo sabía y lo tiene. Y que nos representan el mundo entero. Es que... Bueno. Fundamentalmente. Es que... Extraordinario. Es un honor, es un honor, ¿verdad? Para Revoluciones por Minuto. Tenerlo vía telefónica directamente desde Puerto Rico, ¿verdad? Que allí es donde ustedes residen. Es correcto. Estamos aquí en nuestra elita. La planta de nosotros, el negocio de nosotros está acá en Yabucoa. Ok. Y ahí es donde nosotros fabricamos el lubricante y después estamos a más de 50 países en el mundo. Ok, ok. Pero ¿cómo surge la idea de tener un auto? Bueno, pero que make sense. Yeah, 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 yeah. Ok, ¿cómo surge la idea de tener un auto, ponerle Big 21 y, oye, de un momento a otro se queda con las pistas y gana el Quit 8 en el evento más concurrido y el evento más importante que es en Atko, New Jersey, todos los años, el Panamerican Nationals. Yeah. Ajá. Cuéntenos un poquito. Bueno. ¿Cómo fue su experiencia? Básicamente, nosotros hicimos un carro para demostrarle al mundo que tenemos el lubricante, que es el que corre por sus venas y es el que pone el carro a ganar. Y esto es como todo. Nosotros tenemos, para usted tener un buen equipo, necesita un buen driver, que tenemos a Yomar. Wow. Bendecido está. Necesita buenos ingenieros. Ajá. Este, tenemos a Alaskano, tenemos a Oso, tenemos a nuestro equipo de laboratorio, tenemos a nuestro equipo de medición, tenemos un sinnúmero de personas que, nuestro equipo de mercadeo también que es bien importante en esto. Qué bien. En este caso, con mi silla, que está a cargo de todo lo que es mercadeo de la marca, ¿verdad? Ok. Tú sabes, y básicamente demostrarle al mundo de qué estamos hechos, que somos gente brava, y que venimos aquí para, ¿verdad? Respetamos a todos los corredores, pero como siempre hemos dicho, los récords se hicieron para romperse, y el que los puso ahí arriba, pues nosotros, el que puso el récord, pues nosotros ya tenemos el récord en Milla, que Yomar y lo hicimos ahí también en Arco, en mayo. Sí, sí. Ok. Tú sabes, y como siempre tratamos de hacer las cosas diferentes, nosotros queremos hacer los récords, no en el frío, estábamos haciendo los récords en el, los récords que hemos hecho, los hemos hecho en el calor. Oh, ok, ok, ok. Sí. Eso es un auto bien calientito. El aceite lo mantiene caliente. El aceite, ese aceite, oye. Sí. Ok, ok. El aceite lo mantiene, lo mantiene, este, lo mantiene volando, y parte, y parte de lo que nosotros hacemos es eso mismo, tú sabes. Nosotros mismos tenemos, aunque nosotros tenemos nuestros propios laboratorios, pues siempre estamos, cada vez que acabamos una carrera, sacamos la cita, analizamos. Ok. Porque la clave es, este, yo, yo entiendo que mucha gente, pues, compra muchos motores, el negocio de nosotros no es comprar motores, el negocio de nosotros es que, que con, con dos, dos o tres motores, nosotros podemos estar corriendo todo el año. Ok, ok. Y eso es la clave, hacer historia, no solamente con el carro, sino también estamos haciéndolo con nuestro lubricante, ¿ves? Y eso es clave. Ok. Ok. Vamos a hablar y vamos a irnos un poquito más atrás del Panamericano, al Panamericano, donde todo el mundo quiere correr, donde todo el mundo quiere ser el ganador de este gran evento. Van al Panamericano, ¿tenían ustedes ya en su agenda llegar a ir al Panamericano ya cuando, durante el año? Ok. Mire, nosotros, de corazón, yo soy, nosotros, nosotros llevamos tres meses, tres meses, hemos ido a tres actividades corriendo. Ok. Nosotros no sabemos ni, como yo soy nuevo. Ajá. Pues, no teníamos planeado todo lo que estamos haciendo hoy, este, que nos invitan, tú sabes, y vamos a las actividades. Ok. Pero los Panamericanos nos surgió a última hora, porque fuimos a Arco, que nos invitaron, nos prepararon la pista, y ahí dimos un buen show. Ok. Pero, como yo le digo a la gente, nosotros hemos ido a tres actividades. En Puerto Rico, ese carro, en Puerto Rico, llevaba 40 años de la pista, o un montón de años. Ok. Nunca nadie había hecho cinco segundos. Nuestro amigo el Veneno lo hizo. Ok. Posteriormente a eso, nosotros hicimos tres carreras con cinco segundos. Ok. Este, en, básicamente, la primera vez que sacamos el carro. Hicimos historia, en Puerto Rico, tres carreras de cinco segundos. Ahí hicimos un 588 a 248 millas. Ok. Que todo el mundo decía que era imposible. Y se hizo. Y se hizo, y se hizo. Pero nosotros habíamos dicho eso mismo, que íbamos a hacer historia. Exactamente. Tenemos aquí a alguien que dice, Chiwi Merced de Puerto Rico, y disculpe que lo interrumpa. Dice, queremos un match con Soyan. Le dicen ahí. Queremos un match con Soyan. Sí, nosotros, nosotros, nosotros respetamos a la gente del Soyan, respetamos a, a, a todos los que, a todos los corredores, ¿verdad? Ok. Y nosotros estamos ready para cuando, cuando, para cuando ellos quieran, tú sabes, nosotros tenemos el carro ahí, ¿verdad? Sabemos que el carro ya corre bien, corre duro, pero nosotros tenemos un carro que venimos a hacer historia. Ya. Nosotros. Tengo una preguntita más. Tengo una preguntita más. La segunda carrera fue en Asco. Metimos 260 millas. Guau, tremendo, tremendo. Ajá. La tercera carrera, pues ganamos el Panamericano. Básicamente, hemos hecho historia en las tres veces que hemos, que hemos ido a correr. En poco tiempo. Tú sabes. En bien poco tiempo, tres veces. Tú sabes que todo el mundo decía, a mí, era así imposible lo que está haciendo. Y esto y lo otro. Pues nosotros le hemos demostrado, le hemos demostrado al planeta que nosotros hacemos, que nosotros hacemos, cumplimos lo que decimos. Ok. Vamos a, vamos a hablar un poquito más. ¿Qué es la constitución del Big 21? Cuénteme un poquito del Big 21. ¿Perdón? Que me cuente un poquito más del Big 21. ¿Cómo está construido? Bueno. Bueno, construido, este, nosotros tenemos un carro que tiene todos los, todas las cosas necesarias que necesita para, yo no conozco mucho eso, estamos en TPMS. Pero tenemos a Yomar, tenemos a Yomar por ahí. Manos Boricua, Manos Boricua. Tenemos a Yomar ahí, también. Cuéntanos, Yomar. Sí, Yomar, explícale, explícale, porque Yomar sabe más de eso, yo no sé más de de donde queremos llegar. Ok, exactamente, exactamente. Cuéntanos, Yomar. Pues, el carro como tal, pues, está, es una caja de, es un chasis tipo Promot. Ok. Está, pues, hecho por la gente de PMS acá en Puerto Rico, en San Lorenzo. El carro tiene todo lo necesario para hacer el ir por más rápido. Es cuestión de que salgan los planetas y, pues, la bendición caiga y eso debe llegar en algún momento. Exactamente. Es para todo el mundo. Pero, Yomar, mira, vamos a, fíjate que ustedes tuvieron la oportunidad de correr con un auto bien competitivo que se llama el Jerry. Eso es así. Ok, y esa, esa carrera fue tan para pelos que el mundo entero, miren, cuando yo le digo, el mundo entero estaba esperando la carrera, que se alinearan esos dos planetas. Mira, a Bombi se le paran los pelos, porque este es más fiebre que yo. Este es más fiebre que yo. El Jerry va a Castilla, muchachos. Exactamente. Tienes la oportunidad de pararte al lado del Jerry. Y, y, ¿cómo te sentiste, Yomar, en ese mismo momento de tener un auto bien competitivo a tu lado? ¿Verdad que sí? Y, y, ay, perdón. Claro que sí. Exactamente. Panas tuyos de la pista al lado tuyo. ¿Qué se siente, qué se siente en ese mismo, en ese momento, en esos cinco segundos, seis segundos? La presión, la presión, sí, la intención. Y sé que tienes algo bien grande en los hombros, porque tienes el control ahora mismito, ahora mismito tú vas a coger el control. Cuéntale al público y cuéntame a mí qué se siente en ese momento. ¿Cómo te puedo explicar? No sé si decirte emotivo o... No, no, cualquier, como te sientas. Como tú te sientas. Sí, como te sientas. Oye, es un momento que uno quiere saber qué va a pasar. Exactamente. Si uno quiere ver cuál va a ser el resultado final, uno, pues, apuesta a uno, uno quiere ganar, uno quiere perder. Exactamente. Eso es así, aunque siempre uno va con las dos, con la de allá de perder. Vemos que ahí... Sinceramente, de la carrera, lo que te puedo decir es que siento que faltó más, faltó más, porque nos hubiera gustado que los dos carros bajaran sin ningún problema y dieran los dos carros cinco, no sé, lo que hicieran correr los carros en ese pase, pero que fuera el paso fuera para el otro. Qué bien, qué bien. No, 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 porque precisamente, pues, el carro tuvo... Se la debemos al público. Ajá, claro que sí, así es, oye. El rematch, eso vale. El rematch, eso vale. El Jerry's going to be ready. Exactamente. Y no, y él dice que no se quita. Jerry dice, yo no me quito. Si no hubiera sido por ese tire shake, los dos hubieran podido bajar y ahí, ahí es donde verdaderamente, pues, se demuestra. Están bregando con la máquina. Sí, ya. Pero, pues, desgraciadamente para el Jerry no le fue bien ese fin de semana. Cosas que pasan. Pero ganaste, ganaron y yo estoy sumamente contento, sumamente agradecida de todo el público y de... Toda la gente positiva. De toda la gente positiva que envía las buenas vibras. Allá los que envían las malas vibras para la cola. Hay par de zánganos por ahí. Sí, para afuera. Para afuera, que eso no es. Es bien importante que nosotros al Jerry, ¿verdad? Pues, respetamos al Jerry y respetamos a todos, claro, pues. Sí. Porque esto es un deporte que es bien sacrificado, tú sabes, y lo que yo le digo y exhorta a los dueños de las pistas es que, ¿sabes? Como un músico puede ir a cantar, el mejor músico, un balcón y puede ir a cantar un concierto, pero si no tiene buena, si no tiene buen sonido, no va a ser buen show. Exactamente. Si la gente de esta pista no hubiese puesto la pista en su estado, que debiera haber estado, ¿verdad? Para un panamericano. Sí. Nosotros hubiésemos dado un buen show. Exactamente. Si nosotros tuvimos que ajustar el carro, no podíamos salir, ¿sabes? Y básicamente, dentro de lo poquito que ellos se le dieron, era el ascano. Y aquí lo que tenemos que hacer es sacar el carro, tú sabes, pues lo más importante vea un show. Y nosotros el carro nos metió 252 millas, haciendo 1.16 en los 60 pies, que nunca habíamos hecho eso. Exactamente. Y el Jerry confrontó problemas también en la salida, tú sabes, y nosotros respetamos mucho al Jerry, respetamos mucho a todos los corredores, tú sabes, y lo que soltamos a los dueños de las pistas es que pongan las pistas en buen estado para nosotros poder hacer un buen show al público. Pues nosotros hacemos esto para el público, no lo hacemos para nosotros también, pero también para el público, que el público cuando pague su taquilla vea un buen show. No, y que ustedes son las estrellas. No, no, se gasta mucho dinero también en la máquina, no es lo que la gente se piensa. No son dos o tres pesitos, se gasta. Bueno. Y yo mal, y yo mal, ¿sabes? No, no, no. Usted está bendecido, bendecido. Primero nosotros tenemos una vida, y aparte usted tiene una vida, tenemos un vehículo también, tú sabes, que nosotros si no está en condición, él trata de salir, no puede salir, pues tiene que tumbar, tiene que tumbar, tú sabes, y tumbamos ahí, tú sabes, que nos molesta por el público, ¿verdad? Sí. Bueno. Estamos aprendiendo eso. La cuestión fue. Eventualmente vamos a ir a las pistas, que nos pongan las pistas en buen show. Eso. Eso vale. Eso vale. Exactamente. Bueno, eso vale muchísimo. Sí, ¿no? Para la próxima, pues ya sabemos que aquí nos enfrentamos a cualquiera, y que no hay rencillas, como decían por ahí, entre el Jerry y el Big Tony One. La clave nosotros, para que ustedes sepan, nosotros, nosotros eventualmente correr contra los ocho cilindros, nosotros todavía tenemos, no sabemos cuánto vamos a bajar, pero yo apuesto que ese carro, y el mundo sabe que ese carro va a ser, va a ser historia, tú sabes, nosotros, estamos construidos, lo construimos para eso, para eso mismo, para hacer historia, y lo que ven que un carro que mete 260 millas, pues, no sabe hasta dónde puede bajar, tú sabes. No, hay que decirle, mire. Respetamos a todos los corredores. Hay que decirle. Vamos a hacer historia, y de Puerto Rico para el mundo. Boricua. Así es, así es. Y hay que decirle, toma, capitalista. Bueno, Yomar. Ese chamaquito que está ahí con nosotros, Yomar, es un, bueno, es nuestro piloto. El rey. Un fiebre de la mata. Un fiebre. Y en la pista, la gente sabe que, muchachos, bien buenos, con un potencial grande, y venimos con nuevos proyectos, nuevos proyectos, venimos bien duros también con otros proyectos. Ok, mire. Eventualmente, si lo queremos comunicar a ustedes, vamos a hacer un lanzamiento de un nuevo proyecto que tenemos, que lo vamos a invitar a que ustedes sean parte de, de dejárselo saber el mundo. Ok, pues mire, tengo una pregunta para usted, la hace Eric Cruz, dice, el Big 21 va para Maryland, pregúntale por favor, me dice él, dale. Si Dios quiere, y papá, Dios nos ayuda, estaremos en Maryland, estaremos en Orlando, estaremos en Maryland. Uh, ok, muy bien. El año que viene vamos a irnos con, con más, con más, este, ya venimos con un schedule para el año que viene, que estas son las carreras, queremos sacarlas fuera de Estados Unidos también. Ok. Ok. Y a Australia, a Qatar, a los países donde hayan, donde hayan, este, donde haya también buenas pistas, tú sabes, nosotros queremos hacer historia en el mundo entero. Muchas gracias, muchas gracias, y bueno, pues, Yomar, despídete del público también, rapidito ahí, que sabemos que tienes una gran fanaticada, y allí todo el mundo está, dice, yes, que van para allá. Si Dios quiere, estaremos en Orlando, estaremos en Maryland, y, y, y donde hayan buenas pistas. Ok, bueno, pues, ya no queda... Si Dios quiere, nos la prepara, también vamos a estar ahí, queremos correr en Michigan también. Ok. La camisa es large, la tuya es large. Ok. Bueno, pues, aquí nos dice Bombi, aquí me dice Bombi, que mi camisa es small y la de él es large. ¿Ok? Saludos, Yomar. Ahí ustedes tienen una, tienen una camisa es small, mid, un large, tenemos camisa para nenes de los nacidos, tenemos camisa para 4X large, tenemos gorritas, tenemos todo tipo de... Bueno, pues la queremos, la queremos. Lo complicamos. Lo complicamos ahora la cosa. Bueno. Yomar, apunta ahí para que se la envíe, ¿viste? Se la enviamos por... Ahí, ¿eh? Se la envíe la dirección a Yomar. Y nosotros se la enviamos por DHL, la reciba ahí en 48 horas. Gracias. Y en cuanto la reciba, me la voy a poner para el próximo show. Ahí está. Se la pone y se pone una fotito de ella y me la tira por Facebook. Exactamente. Eso vale. Exactamente, es una promesa. Bueno, señoras y señores, pues ya no queda tiempo para más porque tenemos las líneas completamente llenas, 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 llenas. Muchas gracias, un placer tener a los dos aquí en Revoluciones por Minuto, ¿verdad que sí? Que esta no sea la última vez. Ahora vamos a estar más en comunicación, ¿verdad que sí? Y un placer para nosotros y bendiciones para todos ustedes. Y gracias. Y gracias. Gracias a ustedes. Bueno, que Dios la bendiga, que Dios bendiga a Puerto Rico y que Dios bendiga a los fanáticos del deporte. ¡Big 21! De los vehículos. De todos los autos. Del drag. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ok. Bueno, ese fue directamente, señoras y señores, desde Puerto Rico. Quiero un rematch. Y piloto. Quiero un rematch con el Jenny. Quiero un rematch con el Jenny. Bueno, vamos a tomar ahora. Pepe. 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 Pepe, debe estar en la línea, ¿verdad que sí? Como tal. ¡Ah! Bienvenido. Bienvenido a Revoluciones por Minuto. Oye, ¿qué te pareció eso, Pepe? Ah. Bueno, estoy oyendo la entrevista de ustedes ahí, hablando con Victor Nguyen, Jomal y el de la criatura y el amigo. Eso vale. Está encendido todo eso ahí hoy. Está muy bueno la conversación hoy de ahí. Oye, único en Revoluciones por Minuto aquí. Pero vamos a hablar del Pepe Loco y vamos a transportarnos una vez más a este gran evento que hizo historia, ¿verdad que sí? En la surface del Atco New Jersey, el Panamericano. Cuéntanos cómo te fue. Ah, su tema fue bien. Yo, este, arreglé el Cocolice, se fue un pase de C-80. Eso vale. Corrimos en el lado de la Quick A. Ah, tuvimos un pequeño problema y no pudimos irle hasta el final contra el Big 21, pero este, para la próxima será. Yo sé que ese carro no es para esa categoría, pero ya que yo vi esos pases, me he motivado más, por eso pongo presión para terminar el carro nuevo que estoy haciendo. Y tú, claro. Y cogiste el nuevo. Y las cosas cambian ahí, ¿entiendes? Cuando uno llega ahí donde ellos. Pero para el Americano tuvo bien calor. Estuvo, ¿cómo es? Estuvo muy caliente, está para los boricos, estuvo muy caliente ese evento, yo. Que bien, que bien. Bueno, pero ustedes hicieron un buen tiempo, la pasaron bien, que es lo importante. No hubo ningún accidente, esta vez nadie fue accidentado, así que eso es tremendo. ¿Tú me entiendes? Algo único. El Big 21 hizo la buena, hizo su personal best, cogió este 6.63. Está bueno. Con un poco de problemas, pero yo estoy seguro que el carro va a mejorar mucho más. Y ese carro ya pronto se va por Puerto Rico y ese carro se va contra nosotros ahora. Pero se queda en la sangre. Todavía sigue la mecánica por pelo con Ternal. Ok. Néstimo. Eso está tremendo, eso está tremendo, está tremendo. Bueno, pues es que es tremendo. Pero hablando de todo un poco, el evento estuvo bueno, como siempre. Ellos han hecho unos cambios a favor de ellos, que yo sé que muchos de los corredores que cualificaron para el Panamericano no están muy felices. Ok. Y yo, el team mío ya no vuelve a correr, ¿verdad? Que es ahí en Panamericano. Ya tú sabes, eso le estoy diciendo al mundo que esté oyendo, porque el que fue a ese evento sabe que ellos han cambiado reglas y todo a favor de ellos y se lo olvidan. Yo sé que el Víctor y Juan estaban diciendo ahí que la cosa está mala en la pista y eso, sí. Pero aparte de eso, tú ves yo, económicamente ellos también y no vieron el lado económico también, que está afectando a los corredores y el evento va a cambiar. Yo lo estoy diciendo porque Big Boy y Caneca Racing, los dos no se fueron muy contentos de la pista al fin del día. Ok, otro más también. Sí, sí. Si nos dicen que la pista estaba un poquito... Parle accidentes también, parle accidentes, sí. Parle accidentes, no podían en el arranque. Bueno. Sí, pero esos son los paritas que le he caído leche, porque se pone a pensar, cuando yo he hecho que en mi carro hubo como 19 accidentes y nadie dijo que la pista estaba mala. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Porque es Maryland, ¿entiendes? Sí. Yo le he comentado eso a gente y me dicen, oh, tú crees que la pista... Bueno, 19 carros significa mucho. Sí, son muchos. Todo el mundo puede ser los choferes, no, todo el mundo puede ser... Bueno, yo choqué, ejemplo, yo sé por qué yo choqué y yo tengo culpa en eso, pero 100% yo no tengo culpa, ¿entiendes? Pero, ¿tú sabes cómo es? Aquí el que es culpable soy yo porque soy Fioru y estoy en la pista. Yo eso es lo que yo creo. Más nada. Más nada. Todo el mundo ha sido de su opinión y si Pepe va al volante y eso es lo que él ve, eso es lo que es, porque todo el mundo no va manejando y no siente cómo está la pista por ahí para abajo. De los bichos no se ve. No, no, a mí yo, en Meren yo corrí cuatro días, el carro corrió bastante bien, ¿entiendes? Estaba repartiendo un ching, el bacalao. Y lamentablemente tuvo un accidente y mire, eso me tiene atrás porque ahora hay que bregar con los chasistas y el que ha bregado hecho carros de cero, ¿sabes? De que bregar con un chasista, bregar con un tipo que pinta, bregar con uno mismo motivándose para terminar el carro, no es fácil, ¿entiendes? Eso es un proceso, ya es un proceso que ya pronto yo me pongo un año del accidente, ¿entiendes? Pero yo tengo el coco listo, yo empecé a guiarlo todavía ahora, que no estaba guiando el dueño, pero ahora como el caso está aquí, él no va a poder venir todos los eventos, yo voy a los eventos que él no venga, yo lo voy a guiar, así me voy a curar. Ok, bueno, pues eso... Pepe is going to be back soon, don't worry. Pepe, 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 Pepe. Tengo que pensar los eventos que vaya a ir, ¿entiendes? Porque no hay mucho evento, aparte de eso, tú sabes, la gente se la pone difícil ahora mismo, y entonces yo voy a tratar de, you know, uno tiene que pensar lo que va a hacer porque uno tiene que medir el bolsillo, yo invierto mucho dinero en los carros, ¿entiendes? Estoy por paz, la resolución del 2020 va a ser controlar el bolsillo en los carros porque yo voto demasiado dinero, ¿entiendes? Mucha gente dice, oh, Pepe, siempre ando llorando, bueno, yo sé que pago los biles, cuando tú pagas los biles, entonces tú me llamas y me dices si hay que llorar o no llorar, ¿entiendes? Así invito a Pepe. Ok, bueno, Pepe. Nasty move forever. Muchísimas gracias y ya pues nos pondremos en comunicación ya cuando estés en otro evento, ¿verdad? ¿Que sí? Así es que gracias y a todo tu team, muchísimas gracias. Pues, gracias Pepe. Ok, te queremos mucho. Bueno, Tito la cura se convierte en abuelo. Eso es así. Felicidades para Tito la cura y también nació, ¿cómo que se llama? Es un niño. Leandro Javier Vázquez. Así es. Y pues, Pilar y Carlos. Saludos a Pilar y a Carlos, de parte de Miguelón, su cuñado. ¿Quiénes son esos? Sí. ¿Son los papás? No, no, el esposo de su hermana, el cuñado de él y su hermana. Ok. Saludos a ellos. Tremendo, tremendo. Sí, sí. Bueno, Bopi, tenemos por aquí también a Bracero Papolo. Bienvenido a Revoluciones por Minuto. Buen día, buen día. Saludos a todas esas fanas pisadas que se encuentran siempre conectados ahí. A ti sabe, bien chévere. Muchachos, oye. Papolo, Papolo. Papolo, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se está yendo bien, se está yendo bien. Muy bien. Oye, Papolo, ¿estuviste allá en el Panamericano? Cuéntanos rapidito que tengo. Mira las líneas llenas, muchachos. Pues mira. Como estaba diciendo Pepe, han habido muchos cambios grandes en el Panamericano para beneficiar a ciertas personas nada más. Ok. Yo creo que el Panamericano es un evento de mucha trayectoria y lo que lo ha hecho grande es de la manera que se corría el evento. Y pues en estos cambios que están surgiendo, pues hay muchos corredores que no están contentos. Yo soy uno de ellos. De verdad, fue la primera vez. Era un sueño para mí ir a correr a Panamericano, aunque fuera en una bicicleta. Sí, y pues este año lo pude hacer gracias al Pro Racing y Arturo Cartagena, que es el que está ahí siempre con nosotros. Qué bien. Este, pero de verdad, de verdad, los cambios que están haciendo van a llevar al evento a desaparecer. De verdad, si siguen en ese modo que lo llevan, van a llevar al evento a desaparecer porque... Veo mucha gente descontenta. Hay una pista y claro, siempre le dan énfasis a los carros rápidos y hay que entender una cosa. El evento sin los carros lentos no se va a dar. ¿Me entiendes? La gente sí va a ver los carros rápidos, pero la esencia del Panamericano es la concentración de carros lentos que lleva y la gente va a curarse, ¿me entiendes? Tú sabes, y están haciendo las cosas, o sea, poniéndole trabas a los carros lentos. Inclusive escuché a unos comentaristas en la torre decir en una ocasión que eran cuatro pismas por los carros rápidos y los carros lentos que los pismas se queden en los bleachers, tú sabes. Yo creo que eso no es justo. Eso es cosa negativa. No, eso no es justo. Hay que medir las palabras que salen de la torre, por eso tienen problemas, hay que tener mucho cuidado. Oye, el carro que no es rápido, son como decimos nosotros, son los ídolos del barrio, que cuando van a la pista van con 20, 25 personas a apoyarlo, aunque el carro sea lento, ¿me entiendes? Sí, su familia. Tú sabes, y tenemos que respetar, tenemos que respetar al corredor lento, como al rápido, como a todos. Queremos felicitar al team de Yeri, que dieron batalla, tuvieron percance, pero siempre están ahí y siempre están diciendo que vienen para adelante y vienen para adelante, esa gente viene envirado. No, y venimos envirado. Eso viene, cuenta con eso. Fíjate que ahí ponen un comentario, fíjate, Papolo, que ahí ponen un comentario y dice la narradora. Y no quiero decir más nada, dicen que pues no... Oye, hay que tener un respeto, no importa si eres lento o si eres rápido, hay que tener un respeto. Ustedes hacen radio, yo en este momento le estoy dando la manita a Hugo cuando puedo oír el programa, tú sabes que a mí me encanta eso, pero hay que tener un respeto. O sea, para el corredor no importa si es rápido o es lento, si guía una bicicleta o guía una motora, o sea, hay que tener un respeto al corredor, ¿me entiendes? Papolo, siempre hay un zángano, como dice mami, que siempre comenta lo que no es, no tiene ni una bicicleta. Mira, por ahí dicen, la escuela de ciegos, un tuerto es rey. Eso es así. Eso es así, eso es así, eso es así. Y queremos también felicitar a Josian, que mucha gente habla de Josian, óyeme, y lleva, no corridos, pero ya lleva dos campeonatos del Panamericano, que eso no los tiene todo el mundo, ¿me entiendes? Un braquetero de la mata, Josian Colón, uno de los duros, seguro que sí. Y vuelvo y te digo, para mí, yo soy un braquet, o sea, a mí me gusta el braquet. A mí yo, en estas categorías no me gusta mucho en Genso, porque estamos tratando de correr como la NHRA, y lamentablemente por los carros en la NHRA todos son iguales, todos usan la misma combinación y pueden correr bien pareo, pero pues nosotros no podemos correr de esa manera. A mí no me gusta mucho en Genso por eso, porque a veces cogemos carros que corren cinco segundos, pero vemos carros que corren cinco segundos corriendo con carros de seis, seis, ocho, que no es justo, pero pues el dragueo es así, y hay que seguir para adelante, hay que seguir apoyándolo, pero la gente que está organizando el evento de Arco, póngase a pensar dos veces, que dejen de beneficiar a dos o tres corredores, y sigamos con el evento como se está, como dicen los gringos, lo que no está dañado no se arregla. Bueno, Papolo, pues muchísimas gracias, otro día pues te vamos a tener más tempranito, ¿verdad que sí?, para que nos sigas contando, claro que sí, siempre está en tu casa también, ok, y bueno, pues despídete del público rapidito, que tengo las líneas chinas. Bueno, pues ya tú sabes, estamos ustedes cuando lo necesiten, sigan adelante, que siempre lo están haciendo bien, son los número uno, y eso es indiscutible, cuídense mucho. Gracias, Papolo. Bueno, pues muchísimas gracias, Papolo, Rafael Bracero. Ok, Bomby, ¿qué dice ahí? William Cruz. Oh, I want to shout out to Will, está allá en East New York, tiene un sapito LS Motor, está con esa máquina. Oh, ¿verdad? ¿Están viendo desde New York? Sí, están desde New York, en East New York, saludos a ellos. Bienvenido al show. Step it up sound, ya tú sabes. Ok, fíjate, dicen que también hicieron unos malos comentarios. Sí, 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 siempre la gente comenta además. Siempre pasan muchas cosas. Bueno, rapidito, rapidito, vamos a hablar de Mari González. Si quieres tener unas uñas acrílicas hermosas, visita Gloria Hair Salon. Ella se encuentra allí. Dale una llamadita al 407-467-1249. Y si quieres tener una piel terza bella, así como la mía, oye, busca a Debbie Mendoza también. Ahora Gloria tiene un salón de estética. Y allí puedes encontrar a Debbie Mendoza. La puedes dar una llamadita a Gloria o la puedes encontrar en el 904-325-0591. Y rapidito, 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 súper compacto. Oye, para los fiebrús de los autos y 4x4 del área de Arecibo en el día de hoy, el súper compacto está allí. Oye, ellos se encuentran en el first stop de Arecibo. Recuerda, súper compacto, la nueva edición, la puedes encontrar gratis en el día de hoy. Y las chicas del súper compacto, Bombi, se van a encontrar allí también. Eso es así. Así que ya lo saben, Party Night, súper compacto. Hoy, los 4x4 están en el first stop de Arecibo. Amesivo. También, ¿qué pasó con Don Garlic? Que me dicen por ahí, Don Garlic, Don Garlic, Don Garlic. ¿Qué pasó con Piaquiao? Señoras y señores, el nombre más legendario del dragueo Big Daddy se asumió a su legendaria carrera al establecer un nuevo récord mundial. Aquí dice para el dragster eléctrico el pasado sábado en Palm Beach. Ahora, Piaquiao. Piaquiao. Son las 11.59. Piaquiao, rapidito. Creo que se merece la victoria. Eso es así. Este gran hombre de 40 años se llevó la victoria, señoras y señores. Y yo creo que fue extraordinaria la pelea. Creo que... Thurman se llevó una sorpresa. Se llevó la sorpresa. Eso es así. Y también le cayó la boca porque él dijo, lo voy a... Lo voy a noquear. Le voy a dar en la cara. Le voy a... Lo voy a fumar. Lo voy... No, te salió el tiro por la culata. Era el otro camino. Y el amigo, así es que, pues, ya tú sabes. Y ahí está Alex avisándome que ya... No, Manda, y algo bien importante. Ajá. El Yeti will be back soon. Así que si se creen que Yeti se quitó, le tengo una sorpresa. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos nuestros corredores, a todas esas personas que están en sintonía sábado tras sábado. 17 años no son en vano aquí en Revoluciones por Minuto. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. ¡Gracias!